Que estamos de vuelta mi amor El grupo, el grupo Super primo A moverse, a moverse Cuál dios Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la puerta Donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso pa' el dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver Tampoco al lado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempesta te pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia A mover una cintura mi amor Cuántas lágrimas llorada Cuántas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Si piensas que no vives sin ti Si piensas que no vives sin ti Para mi amor Para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro La tempesta pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Eso! ¡Y con bastante sentimiento para toda mi gente linda de Chile! ¡A bailar! ¡Porque el clubo Zumba de Primo, ya está de vuelta mi amor!